...que paralice la construcción de su planta. El gobierno uruguayo aseguró que las papeleras igual se terminarán de construir. ¿Es posible que se corte otra vez la ruta entonces? Yo creo que sí. Yo opino que estos son todos vagos, estoy de acuerdo con las papeleras y viva Uruguay carajo. Los protagonistas de la movilización tenían la sensación de que la herramienta del corte será la única...